El escritor ultraderechista francés Dominique Benner llevó su protesta al extremo. Eligió la emblemática Catedral de Notre Dame en París para quitarse la vida, aparentemente en un acto de protesta contra la legalización del matrimonio gay y los inmigrantes. Poco antes de suicidarse de un disparo, el escritor de 78 años había publicado en su blog que los opositores a la ley del matrimonio para todos, promulgada el sábado en Francia, no podían limitarse al rechazo del matrimonio gay. Antes de suicidarse, Dominique depositó una carta en el altar de la iglesia. Notre Dame permaneció cerrada durante varias horas.